una conversión basada en una necesidad temporal es una conversión temporal usted ha oído hablar del llamado evangelio de la prosperidad y todas las promesas que usted escucha en cuanto a beneficios temporales hoy quiero hablar de esto y lo que la palabra de dios dice en cuanto a estas cosas es una bendición que estemos conectados desde toda la américa latina para nosotros es un privilegio llegar hasta ustedes con esta palabra de esperanza antes de entrar en el tema quiero decirle que tengo aquí dos libros que quiero regalarle uno se titula gran expectación de cosas buenas cómo ser libres de culpa resentimientos y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que dios tiene para nuestras vidas yo sé que dios tiene buenos planes para su vida y a veces el pasado los errores que hemos cometido nuestras caídas lo que haya sido siguen regresando a nuestra mente y estorbándonos para que no salgamos adelante para que no progresemos o no crezcamos en esta bendición que dios ha puesto en nosotros que es el nuevo pacto a gran expectación de cosas buenas aquí está es gratis totalmente y este otro libro que es un devocional de 100 días se titula 100 días de comunión sabiduría y gracia reflexiones consejos y principios para la vida diaria para meditar en ellos y refrescar nuestro espíritu con continuamente aquí están estos dos libros todo lo que tiene que hacer es seguir el enlace que está ahí debajo en la descripción y descargarlos y ya son suyos bueno también le recuerdo antes de empezar que se suscriba a este canal para que esté recibiendo noticias notificaciones de todo lo que estamos haciendo cada mensaje nuevo temas nuevos recursos nuevos para crecer en la fe y bueno recuerde presionar la campanita para que le estén llegando notificaciones de esa manera usted sabe cuando subimos vídeos nuevos etcétera bueno entrando al tema entrando al tema el evangelio de la prosperidad ese es el ese es el nombre popular el nombre que el mundo le ha dado así se conoce y cuando hablan de esto se refieren a aquellas personas que desde el púlpito anuncian prometen beneficios temporales a cambio de ciertas cosas por ejemplo un predicador sale y dice si tú me envías una ofrenda de tanta cantidad dios te va a dar esto te va a dar lo otro es como un tipo de indulgencias modernas no donde usted está comprando supuestamente el favor de dios cuando la palabra de dios dice que ya dios nos bendijo con toda bendición espiritual pero de qué trata esto y yo digo y se lo dije al principio que una conversión basada en una necesidad temporal es una conversión temporal que quiero decir con esto este mensaje se trata de el evangelio de promesas temporales versus evangelio de esperanza eterna y son opuestos una persona que viene a supuestamente al señor o que llega a la iglesia digamos más bien no a la iglesia local porque le prometieron que jesús es la respuesta para todas sus necesidades que si vienes a cristo él va a resolver todos tus problemas se te van a ir todos los dolores y todos los padecimientos y todo va a estar bien esa persona es viene movida por ese interés y usted ve que hay personas que están en la iglesia un tiempo y luego se retiran cuando ven que no se le cumplen todas las cosas que les habían prometido simplemente se desilusionan y ya no quieren saber más nada por eso estoy en contra de el evangelista que se sube en la plataforma y desde la plataforma le dice a la gente cuando hace el llamado venga a cristo porque él va a resolver todos sus problemas o él es la solución para todo inclusive en los volantes en los afiches usted ve que anuncian y dicen jesús es la solución para todos sus problemas o la respuesta a todos sus problemas eso no puede estar más lejos de la verdad porque jesús en ningún momento prometió que iba a resolver todos tus problemas en ningún momento él mismo dijo en el mundo aflicción tendréis pero no temáis yo he vencido al mundo quiere decir que hay esperanza y dios nos fortalece nos da consuelo y usa inclusive nuestras circunstancias y nuestros problemas para acercarnos a él pero eso no se predica hoy en día se habla de un evangelio de gratificación instantánea si tú tienes fe y confiesas en voz alta o declaras o decretas esto y lo otro bueno entonces así se va a hacer porque tú tienes poder en la confesión tienes poder en lo que sale de tu boca en ese en ese tipo de evangelio dios no está en control quien está en control es el hombre tu confesión es la que crea cosas como si tú tuvieras poder creativo en tus palabras mal usando o mal trazando un número de textos bíblicos sacados de contextos etcétera y esto crea una esperanza falsa y es una esperanza de cosas temporales entonces yo digo una conversión basada en una necesidad temporal es una conversión temporal porque razón porque cuando esa necesidad temporal no se resuelve esta persona simplemente ya deja de venir a la iglesia si tú vienes a cristo porque tienes un problema el predicador dijo erróneamente que jesús es la respuesta a todos tus problemas cuando pasa el tiempo y no se resuelve tu problema y no conseguiste lo que querías entonces te desilusionas y te vas o sea que hay varias cosas una hablas venido por las motivaciones incorrectas viniste al señor por un interés incorrecto era una relación por interés tu casa estaba edificada sobre la arena por eso es que yo empezando por los predicadores le digo usted no puede prometer lo que la biblia no promete le dicen a la gente si tienes fe no te va a venir problema si tienes fe no te vas a enfermar si tienes fe eso es falso la fe no te exenta de lo de dolor no te exenta de sufrimientos al contrario te fortalece en medio del sufrimiento la fe se activa y es purificada por medio de la prueba escuche bien esto como el oro así dice la palabra de dios es purificado por medio de la prueba entonces algunos usan esto para decir que la salvación se pierde cuando entonces alguien llega a la iglesia que vino emocionado porque le prometieron ciertos beneficios temporales no se le cumplen los beneficios temporales entonces se va y que dicen ellos que perdió la salvación el hermanito vino y estaba en el señor pero bueno se fue al mundo y se porque esto verdaderamente perdió su salvación y eso es una mala manera de establecer doctrina si la salvación es un don de dios es un dios un dos completo dice la palabra de dios ahí en hebreos capítulo 10 verso 14 que con una sola ofrenda perfeccionó a los santificados para siempre quiere decir que con la ofrenda del cuerpo de cristo el señor perfeccionó el trabajo de salvación en ti y eso es por toda la eternidad la palabra de dios dice que el que cree en el hijo tiene vida eterna tiene vida eterna ya tiene vida eterna esto es la eterna seguridad quiere decir que el dios que te salvó por gracia también te sostiene por gracia porque tú no tenías la suficiente obediencia o el poder para salvarte ni tampoco lo tienes para mantenerte salvo dios te salvó por gracia y dios te mantiene salvo por gracia porque todo esto es de él ese era un buen lugar para decir amén si usted me está oyendo ahí sí entonces qué sucede que cuando esta gente dice bueno esta persona estaba en el señor y vino a la iglesia pero ya no está porque se alejó del evangelio porque fue engañado por el diablo y todo eso en realidad muchas de estas veces lo que sucede es que la persona nunca fue salva simplemente se acercó se acercó a la iglesia y empezó a asistir hasta se hizo miembro porque la membresía bueno usted no tiene que ser salvo para ser miembro se hizo miembro por qué razón porque guardaba todos los requisitos todos los preceptos que la denominación o la iglesia o la institución le daba y a guardar todo eso pues cumplió con lo que se necesitaba y le dieron la membresía esto no quiere decir que está salvo para nada entonces algunos usan esto para decir que la salvación se pierde cuando la persona nunca había sido salva en primer lugar era una relación a cambio de un beneficio temporal desapareció el beneficio nunca llegó el beneficio ese y bueno la pues la persona ya no permanece y esto es contrario a lo que enseña el evangelio que es una promesa de cosas eternas no temporales pero vamos a ir allá hay cuatro tipos de personas que se acercan a jesús y sólo una de estas cuatro permanece y esto está en la palabra de dios escuche bien esto un 25 por ciento de los que vienen al señor permanece que sí que verdaderamente fueron salvos sembrados verdaderamente en tierra correcta el resto no la palabra de dios lo enseña vamos a la parábola conocida como la parábola del sembrador en mateo 13 verso 3 al 8 dice y les habló muchas cosas por parábolas diciendo aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en de tierra viste lo que dice dice en no tenía profundidad de tierra no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno esto es mateo 13 3 y 8 esta es la parábola del sembrador en otras palabras tres no se convirtieron de corazón simplemente llegaron se acercaron jesús habla de convertirnos de corazón mire lo que estoy diciendo y lo vamos a ver en el texto mateo 13 15 dice porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se convierta y yo los sane mateo 13 15 dice dice fíjense lo que dice y oigan con los oídos dice y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane el corazón tiene que estar en esto el que creyere que jesucristo es señor y confesar con su boca que dios le levantó los muertos que creyere quiere decir de corazón con su corazón que jesucristo es señor y que con su boca confesar que él le levantó los muertos será salvo eso es lo que dice romanos quiere decir que el corazón tiene que estar envuelto en esa transformación vamos a la explicación de la parábola porque aquí vemos cuatro tipos de semillas que cayeron en cuatro tipos de tierras diferentes y solamente una produjo fruto y esto es lo que sucede oír pues y esta es la explicación de la parábola oír pues vosotros la palabra la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí mismo sino que es de corta duración usted ha visto personas que se emocionan y vienen a la iglesia y usted lo habían emocionado pero son de corta duración de pronto se desaniman y se van verdad entonces ese está ese es el otro pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza porque persecución va a venir si tú quieres vivir piadosamente en cristo jesús dice la palabra de dios que padecerás persecución el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa aquí están ya van tres son los tres que no vinieron unos estuvieron por un tiempecito ahí se sentaron en la banca estaban oyendo el mensaje aleluya gloria a dios algunos estaban hasta muy gozosos y de pronto o parecía que estaban gozosos porque era una espuma superficial y de pronto vinieron las pruebas vinieron las cosas y bueno ya no está ahora dice más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto dice que la palabra no solamente hay que oírla hay que entenderla porque escuche bien la salvación es la salvación es una revelación es el espíritu santo de dios quien te convence y quien te atrae efectivamente este es el que hoy entiende la palabra y da fruto ahí está la palabra fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno mateo 30 mateo 13 18 al 23 qué sucede que cuando usted a alguien le anuncia promesas de cosas temporales bienes riquezas el mensaje psicológico de cada domingo de motivación el mensaje motivacional que dice de hecho sea de paso para predicar motivación usted no tiene que ser llamado de dios cualquier persona puede predicar motivación hay cientos de motivadores allá afuera si la aplicación del evangelio es algo muy diferente pero usted llega el domingo a esta iglesia lo que yo llamo iglesias de uso fácil y las iglesias de uso fácil están llenas de estos tres primeros tipos y usted llega ahí y qué le dicen el domingo bueno si usted decreta y confiesa y qué sé yo qué sé cuándo y da esta cantidad de promesa dinero todo le va a ir bien y la gente lo va a querer y va a tener una mejor vida ahora y va a tener gente que lo ame y todo es muy se le van a abrir puertas y va a tener mejor trabajo y una novia más bonita y le prometen villas y castillas y de los cuatro tipos de semillas que caen en tierra tres tipos de semillas ahí en esa iglesia de mala tierra plantados entonces se van por eso cuando uno llega a una iglesia de este tipo usted regresa al año próximo y ya son todas nuevas caras estos son iglesias que que mantienen a la gente con esta emoción de promesas de cosas buenas temporales que sucede que cuando no se cumplen la gente se desanima y se va y yo le digo yo he viajado a latinoamérica y yo he visitado iglesias mega iglesias he sido invitado a mega iglesias y yo por lo regular en muchas ocasiones he aceptado invitaciones porque en realidad yo no yo no hago un censo ni ni hago una revisión a ver qué iglesias completamente están predicando que a veces uno está viajando y está promoviendo un festival y uno va a diferentes lugares a predicar después que estás ahí te das cuenta que estás en un lugar donde no se predica la palabra de dios yo he estado en mega iglesias y yo veo el mensaje como es es la lechita superficial cada domingo es el mensajito motivacional cada domingo ahí no hay profundidad ahí no hay raíz me está siguiendo acá no hay raíz y bueno vienen los vientos viene la persecución viene lo que venga y son arrancados no que usted va a decir que eran salvos y perdieron la salvación no para nada nunca fueron salvos el señor dice nunca os conocí apartados de mí nunca os conocí entonces esto eso sucede con las iglesias de uso fácil nosotros le decimos en inglés user friendly churches que acomodan todo de tal manera que es fácil para que visitantes lleguen pero la realidad de la vida es que no pueden permanecer porque no hay raíz está siguiendo entonces aquí está las iglesias de uso fácil están llenas de estos tres tipos sembrados junto al camino sembrados junto al camino el número uno no dentro de la tierra arada ahí no hubo una tierra que se aró y se preparó para que cayera la semilla simplemente la semilla la aventaron junto al camino segundo sembrado en pedregales sin raíz la aflicción y la persecución lo alejan número tres sembrado en tres pinos el engaño de las riquezas ahogan la palabra escuche bien siempre hay gente nueva siempre se están reciclando escasean los discípulos de largo tiempo sin embargo hay un 25 por ciento que es sembrado correctamente en buena tierra y este da fruto y permanece y eso es lo que tenemos que ver que ese 25 por ciento sano que es sembrado en buena tierra permanece entonces el tipo de tierra importa el tipo de tierra importa así le voy a hablar unos minutos más sobre esto y voy a explicarle algunas cosas que yo sé que van a ser de edificación para su vida en cuanto a cómo diferenciar y cómo tener discernimiento en cuanto al tipo de tierra en que estamos o en que le estamos ofreciendo a los que no conoce por años hemos podido invertir en equipar a miles de creyentes en latinoamérica ahora podemos poner esos mismos recursos en sus manos en forma de libros conferencias y cursos en liderazgo teología y vida cristiana que puede acceder desde la comodidad de su hogar más información en la descripción debajo o visite j a pérez puntocom bueno ya estamos de regreso y vamos a hablar de la tierra el el tipo de tierra donde cae la semilla si importa si importa importa el tipo de evangelio que estamos predicando y el tipo de iglesia y esto esto es algo que a mí siempre me preocupó cuando haciendo los festivales en latinoamérica en los estadios las plazas de fútbol o en las plazas de toro donde hemos estado predicando por años a mí siempre me ha preocupado dónde van los nuevos creyentes porque cuando nosotros hacemos el llamado de salvación desde la plataforma yo no promeso yo no prometo cosas que la palabra no promete yo hablo de salvación hablo de vida eterna el que cree jesucristo tiene vida eterna y ese es el mensaje de salvación que damos y nosotros en nuestro sistema de seguimiento o disipulado siempre hemos estado seguros de identificar iglesias que están que tienen raíz en la buena palabra de dios y yo me gozo cuando llego a una ciudad y hay iglesias de todos tamaños grandes y chicas que tienen una buena fundación una buena base en la palabra de dios estamos contentos porque sabemos que los nuevos creyentes van a llegar a ese lugar y es buena tierra y van a estar ahí bien plantaditos y bueno aquellos que el señor no llamó que vinieron por otros motivos claro que estos no van a permanecer pero los que son de él los que llama efectivamente por su gracia van a permanecer estas iglesias crecen pero crecen más lentamente quiere decir que no vemos la explosión de crecimiento ese que de la noche a la mañana ya se hizo una mega iglesia pero van creciendo con el crecimiento que dios da como dice la palabra con el auxano en el original quiere decir que el crecimiento que dios da ahí está en primera corintios capítulo 3 nada escuche bien importa el tipo de evangelio que estamos predicando y el tipo de iglesia si número 2 el evangelio no consiste en promesas temporales una mejor vida ahora sino en la realidad de cosas eternas ese es el evangelio no 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 un conjunto de promesas terrenales sino promesas eternas colosenses capítulo 3 verso 2 dice poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra en las de arriba dice colosenses ahí mismo el verso 1 regresando atrás dice si pues habéis resucitado con cristo buscar las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios ese es el evangelio el evangelio es es la esperanza de las cosas que están más allá de esta tierra interesante galatas capítulo 4 verso 25 y 26 dice porque agar es el monte sin ahí en arabia y corresponde a la jerusalén actual pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud más la jerusalén de arriba la cual es madre de todos es libre ahí donde nuestra vista debe estar puesta debe estar puesta de acuerdo a lo que dice la palabra de dios en jesús que es el autor y consumador de nuestra fe verdad que sí o no y en cuanto a nuestro destino en la nueva jerusalén de arriba de arriba no en la de aquí abajo en la de arriba si el evangelio no consiste en promesas de beneficios temporales sino en la esperanza eterna de que viviremos y reinaremos con él en la patria celestial quiero dejarle este texto primera de juan capítulo 2 verso 25 dice y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna la promesa que el señor te ha dado a ti es vida eterna olvídate de estar buscando cosas temporales el señor dijo que no nos preocupemos por esas cosas dice los gentiles buscan tales cosas no te estás preocupando por lo que vas a vestir por lo que vas a comer usted sabe que busca el reino de dios y su justicia primero y todas las cosas que tú necesitas te van a ser añadidas sí y bueno hoy le dije que le iba a regalar estos dos libros gran expectación de cosas buenas como ser libres de culpa resentimiento y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que dios tiene para nuestras vidas aquí está y este es 100 días de comunión sabiduría y gracias le recomiendo este libro es un libro devocional reflexiones consejos y principios para la vida diaria para meditar en ellos y refrescar nuestra nuestro espíritu continuamente para mí ha sido bendición me fue bendición escribirlo hace 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 unos pocos añitos que lo escribí y yo sé que va a ser de edificación también para su vida el 2012 hace ocho años que escribí este este libro a recuerde si no lo ha hecho yo le invito en esta hora que usted se suscriba a este canal ahí está el botón para suscribirse y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que subimos nuevos vídeos nuevo material enseñanza estudios bíblicos y también anuncios de material de recursos que invertimos ponemos en las manos de los creyentes en todo nuestro continente queremos edificar su vida queremos ser de bendición para su vida espiritual sí bendigo sus vidas seguimos conectados bendiciones de lo alto para más información visítenos en japérez puntocom no 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 Gracias por ver el video.